¡Aplausos! Tú me hiciste daño, ya ahora yo... ¡¿Cómo suena?! Por lo que fuimos dicho ¿Por qué tú no pudieras serlo todo? ¿Por qué decidiste acabar con los dos? Para ti yo fui un error Para mí tu envidie dolor Porque cuando tú quieres hacerlo todo Tú prefieres que acabar con los dos Tú siempre dices que si luego das la espalda Me cansé de creer todas tus amenazas Quiero que me digas que ganas con esto Sólo así tienes mi amor ¡¿Cómo suena?! Por lo que fuimos dicho ¿Por qué tú no pudieras serlo todo? Tú decidiste acabar con los dos Y a pesar de que me duelen todos esos recuerdos Sé que me faltan tus besos Pero prefiero estar así Pero prefiero estar así Estar sin ti Tú siempre dices que si luego das la espalda Me cansé de creer todas tus amenazas Quiero que me digas que ganas con esto Sólo así tienes mi amor Sólo así tienes mi amor ¡No! 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 Porque cuando pudimos serlo todo Tú decidiste acabar con los dos ¡Oh! 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 PEDERA 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 subtitulado PEDERA ¡Gracias! 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 ¡Que vivan los premios Dial! ¡Que viva Tenerife! ¡Os quiero!